Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido Signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux Así que por nada guapos Los quiero mucho El ganador del El ganador del video anterior es nada más y nada menos que Ninja To Kill Aquí como pueden ver esta es una Invertag Vamos a copiarlo Y vamos a pagarle su Rubux Su 1000 de Rubux Es una chica, ahí está su 1000 de Rubux Y listo, muchas felicidades ¿Cómo están mi gente hermosa, mi gente preciosa, mi gente guapa? El ya de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y en esta ocasión chicos les vengo trayendo las cosas que odio Odiamos De Roblox Así que por nada Espero que les guste mucho Espero que les encante Y pues básicamente que dejen su like Ya sabes, si quieren más videos como este No olviden dejar su like La verdad es que ya tenía muchísimas ganas de traer videos así de este estilo Básicamente ustedes van a participar en este video Henry, ¿Cómo voy a participar en este video? Pues sí chicos, para los que no estén enterados En mis redes sociales Estuve interactuando un poco con ustedes Y ahorita van a ver por qué Así que por nada Comenzamos con este video Y bueno chicos Vamos a escuchar a los suscriptores Que cosas odian Y todo eso Acabo de poner un tweet Eh, obviamente En Instagram también avisé Para que me vinieran a Twitter Y comentarme cosas El caso es de que pues estamos aquí Y si ustedes quieren estar pendiente Y participar en los videos del canal No olviden seguirme en mis redes sociales Que siempre las tienen en la descripción Cosas que odian de Roblox Y todos los suscriptores me pusieron a hacer listas Ahí de cosas que odiaban de Roblox Y el día de hoy vamos a verlas No tiene cosas malas Y cosas buenas Excepto ella Eh El límite de 200 amigos Eso es muy cierto chicos O sea, en Roblox Se deberían de poner Como que pudiéramos tener más amigos O sea, 200 Se va a hacer muy poco realmente Yo creo que es una de las cosas Que también O sea, a muchos no nos gusta de Roblox Y nos gustaría que hubiera más capacidad Que, o sea Se pudiera meter ahí un montón de personas Y estaría súper chido eso Las personas que te matan a cada rato Eso también es muy cierto O sea, en vez de nos metemos a un juego Todo es pasivo Y tú estás jugando pasivo Y hay mucha gente que es muy violente Y como que Ay, te ando matando Matando, matando, matando Y tú como que pedo O sea, yo no te hice nada Eres muy violento Tranquilízate men Mira men, déjate, explico Nos pone la suscriptora Elite Gamer Dice que ya no haya Otros dineros Que era para los pobres Ese se llamaba Tix Como igual Como le dice CoolGeek Si es cierto O sea, esa moneda La reemplazaron Se puede decir Antes había dos monedas Había el Robux Que conocemos hoy en día Y había el Tix El Tix Te lo podías ganar jugando Y ese era como Lo podías usar como Robux O sea, puedes comprar cosas así Y ahora solamente ocupas Robux ¿Qué como le llamarías A la nueva moneda de Roblox? O sea, que no fuera Tix Ni Robux O sea, una nueva moneda Vamos a inventar una nueva moneda Aquí en el canal A ver, comentenme Jay nos pone Que se juega con internet Es muy lento Aunque se tenga que comprar Robux Y pueden ser gratis Un poco triste De que sea un juego Que se ocupe internet O sea, estaría súper padre Que se pudiera jugar Sin internet ¿Me entienden? O sea, como descargar un mapa Y poder jugar ahí Y obviamente Si tú quieres jugar online La verdad es que sería Una buena idea Para próximas futuras Actualizaciones de Roblox Los que dicen Busco novio Las odio Típico Y como nunca lo pelan Al Sam No te creas, bro Yo sé que tú eres un guapete Besazos Dice Jane Jane dice Que todo es muy caro Y casi todos se necesitan Robux Si es muy cierto O sea, se ocupa mucho el Robux Por eso les digo Yo les estoy regalando Robux Todos los días Para que todos mis suscriptores Tengan Robux Y sean millonarios Y yo sea pobre La pobreza Hashtag Pobreza del Android Pero pues sus suscriptores Van a tener Robux Y van a estar bien chidos Van a estar bien ricos Y ahí yo Pobre Pero no pasa nada chicos Yo quiero a mis suscriptores felices Y deja tu like Si tú eres mi suscriptor Yo sé que Para que veas Yo te quiero mucho Pone Lo que más odio de Robux Es que se me laguea Y dice que debo desconectarme Me puedes de Robux Me puedes de Robux Crack Claro que sí compa Vamos a darle copa a Robux Y Pues nada No me dijiste cuánto Así que yo solamente Te voy a dar un millón No, no te creas Te voy a dar cien Te voy a dar cien Robux Con eso te pongas bien guapo Y un saludo desde aquí A mi compañero Juan Besazos Es cierto chicos O sea, hay muchas cosas Que nosotros odiamos de Roblox O sea, que si es un juego O sea, no es perfecto No es perfecto Pues como les digo O sea, hay muchas cosas Que si odiamos de Roblox Y todo eso Pero una de las que me llamó Mucha la atención Es la de Lion Que nos dice Que no existan hacks Para tener Robux Es muy cierto chicos Ahorita mismo O sea, Roblox ha estado Súper atento En todas Sí es cierto chicos Roblox ha estado muy pendiente En eso Ha baneado muchísimas cosas O sea, Roblox ahorita Está como muy pendiente Igual con los hackers Que cualquier cosita Y te banea Incluso A muchos amigos míos Los han baneado Porque utilizan scripts Y todo esto Es que hacks niveles No sé qué Y así Y pues la verdad Es que Roblox Está muy pendiente En eso últimamente Banea cualquier cosita Que hagas Y sí que es cierto O sea, hay muchas cosas Que ya como que Están desapareciendo Pero igual Si llegamos a la meta De tres likes El fin de sernes Voy a traer Un video En el cual Les voy a enseñar A tener Robux gratis Así como lo escuchan Y va a ser muy sencillo Y todos los que Todos los que Todos los que entran En ese video Y todos los que hagan Los pasos que yo Les voy a traer O sea, yo voy a buscar Voy a investigar Me voy a poner en foros Grupos Voy a investigar Con mis amigos hackers Y les voy a decir ¡Ay, qué pedo! Eh, tiene Robux Y después me van a matar ¿No? Y pues nada O sea, solamente Les digo de que Me voy a poner a investigar Mucho toda esta semana Y si yo veo De que llegamos a meta De tres likes En este video Les voy a traer El video del viernes Así que Guiño, guiño Y nada Lo que me llamó Mucho la atención Es Alejandro Dice Que se bugue el personaje En el peor momento Es muy cierto O sea, además Estás ahí apenas Ahí va En lo mejor La partida Acá Vas ganando Y todo O sea, ahí vas ganando Toda la partida Y después te pones A remontar Y todo eso Y se te bugue el personaje O pasa algún bug En el juego Eso es muy triste La verdad Deja tu like Si te ha pasado Coménteme acá abajo Si te ha pasado Esos que tú Dices que Que no lo subas Like Si pienses el sarcasmo Like La verdad Es que es uno De los mejores Que he traído Aquí al canal Aquí con suscriptores Si tú quieres participar En próximos videos No olvides seguirme En Twitter Irme en Instagram Donde hago directos diarios Así que pues nada Si tú quieres ahí Ver mis directos de Instagram Pues no olvides En seguirme Muchos me miran ahí Muchos ahí me están visitando O sea, y no me siguen Así que síganme en Instagram Ya saben que vamos Por la meta De 100.000 seguidores En Instagram 100.000 seguidores En Twitter Estamos muy cerquita De llegarlos Me Les agradecería mucho De que para el viernes Les agradecería mucho Que para este fin de semana O sea, para el viernes Llegaramos a 100.000 seguidores Yo sé que sí podemos Porque muchas de las personas Que me miran ahorita mismo Tienen Twitter O se van a crear un Twitter Y no me han seguido Así que síganme todos Vamos por esa meta De 100.000 seguidores Yo sé que entre todos Esta familia de guapos Vamos a alcanzar A llegar a 100.000 seguidores Así que todos Vayanme a seguir en Instagram El link siempre se los dejo En la descripción Igual de Instagram Twitter Todas mis redes sociales No te de Robux Bueno Pues pondré estas cositas por acá Bueno 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 Basta Porque voy a quedar pobre Así que si quieren más No olviden seguirme en Instagram Si quieren más No olviden seguirme en mi Twitter Y pues si van a Instagram Ya saben que ahí Pues si me siguen Y todo eso Yo en los estados Que estamos poniendo en Instagram Para los que no sepan Se pueden poner estados Así como en Facebook Y todas esas cosas Que le picas a la foto de perfil Y te manda un estado Voy a estar poniendo tarjetas De Rix en Instagram Así que muy pendientes Y pues nada Los quiero mucho Se me cuidan guapos Y nos vemos mañana En un próximo video Los quiero mucho Se me cuidan Gente hermosa Adiós